Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malkeidy y como el día de ayer Supercell decidió que los cambios de balance son un poco broma, pues por qué no nos reímos con el juego, ya que estamos, pues nos reímos y ya está, entonces, ¿cómo se hace eso? Pues jugando con los mejores mazos del mundo, los mejores mazos de TV Royale, que es lo mismo, o sea, básicamente es la única forma de jugar con el juego. De sacar mazos relevantes y fuertes en el meta, da igual el vídeo de ayer que os hice de 3 mazos para subir, olvidados, borrados, o sea, mañana lo borro, ¿vale? Entonces aquí os voy a explicar cómo funciona y se riña, que está en el top 200, empieza con una belleza que yo no entiendo cómo es posible que esto funcione, pero va a ser nuestro único mazo, sabéis que suelo elegir un mazo que está en el top 200 y está un poco raro, los que vienen después tienen de los nuestros élites que os encantan a todos, todos los que me estáis viendo y no le habéis dado like al vídeo, jugáis con élites rabia, es que lo tengo súper claro, o sea, sois mala gente todos los que no habéis hablado que al vídeo, pero bueno, vamos a jugarlo en copas además, porque nos da igual, es que nos da igual, es que estamos aquí, ¿pensáis que tengo miedo? ¿pensáis que tengo miedo de ICQ Barber de Master Chilenos? Pues no, pues no, pues es porque tenemos todo lo que hace falta. La broca la tenemos al 12, que me da un poquito de cosita, a ver, le enseñamos que hemos ganado las 20 victorias, espérate, chaval, vamos a ver, saca esqueletos, ¿no? Vale, correcto. Yo no sé si aquí... Ah, que no mato a los murcélagos de un golpe, pero bueno, pero bueno, ¿qué timo es este? No tiene murcélagos, así que si me pone una pandilla aquí, la verdad es que me pone muy contento, esto no es una pandilla, según mis estimaciones. Venga, 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 ¿dónde vas con estos mazos aquí? Asquerosos, hombre, por favor, por favor. Ahí le da eso, claro. Deja que se cuela un duende, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que este juego me odia, chicos, este juego me odia. Y encima la bruja nos mata de un golpe esto. Esto es un timo, esto es un timo de tamaño, no sé, como el Empire's Tale Building ese. Esto es un timo, chicos. Ya, no voy a defender esto porque si no, no vamos aquí al pique. Y encima la torre infernal tiene menos 27 uso en este matchup y encima el noble lo puede defender con... Es que cuando la gente me dice que el mortero es counter del noble es que me entran ganas de desinstalar el juego, pero rompiendo el móvil, obviamente. O sea, no pensáis que voy a estar yo yendo a vuestra casa desinstalando. Porque realmente el mortero es una carta defensiva en este matchup, chicos. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Vale. ¿Veis? Y se queda un duende. Si es que, si es que, si es que, es que, es que esto es lo que no hay. Esto es lo que no hay. Encima el amigo este me acaba de excavar la cabeza, pero bueno, no os preocupéis. No os preocupéis por el título Malcaide que tiene plan. El plan es el siguiente, ¿vale? Ponemos esto así. Luego hacemos esto así. Pero pega a la torre, a la torre. Ahí está, ahí está. ¡Viva España, vámonos! Bueno, a ver. Tampoco es que hayamos ganado la partida ya. No está mal. Sucio. Venga, venga. Es que, si es que, si es que este juego es asqueroso. Si es que este juego, no sé, no sé qué voy a hacer con mi vida, chicos. A ver. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Ayudadme. Venga, jejejeje. ¡Qué buena esa, ¿no? ¡Vaya nivel! ¡Vaya nivel! En fin. En fin. Estoy enfadado, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Y ahora qué me va a hacer? Venga, venga. Es que esto no es justo. Buena partida. ¿Cómo va a ser buena partida? ¿Cómo va a ser buena partida, Barber? ¿Cómo vas a ver si llegas tú con todas las ganas de haber visto la basura que acaba de pasar y dices buena partida? Si es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero bueno, lo que nos va a salvar es el siguiente mazo porque esto, esto no lo entiendo. O sea, ese mazo no me ha gustado. ¿Qué es esto? ¿One Planet? ¿Qué acaba de sacar? ¿Qué es eso? Esto es en vivo. Esto no se puede faquear. Esto lo estáis viendo. ¿Qué es este espejo? No sé qué. Es que cambiamos plan, chicos. Vamos a hacer una partida con esto también. Qué bonito. Y encima de mi tipo de mazo. Si es que no puede ser de otra forma. 5.700 copas, ¿eh? Me estoy jugando aquí muchísimo. Voy a bajar 100 copas. Y el directo de mañana, que sí. Mañana tenemos directo subiendo copas como tiene que ser. Pues parece que vamos a empezar desde más abajo. A no ser que a Miyachi le pasemos, ya sabéis el qué, por la caga, ¿no? Bueno, no lo voy a decir. Soy gente inteligente. A ver. Mira, el birrito, ¿eh? A ver qué pasa. Ay, el sabuesote. ¿Me llevas el sabuesote? Yo tengo la torre infernal, amigo. No, espérate. ¿Qué es esto? Yo no contaba con esto, ¿eh? No, no, no. La bandida antes de que el Anderfen. Pero, bueno. Eso va a ser su defensa. Eso va a ser su defensa. Qué lamentable, ¿no, Miyachi? Qué lamentable. Esta bandida nivel 14. Salta, salta. Es que, no. Es que cómo me odia este juego, chicos. De verdad. Hay muchas veces que yo me doy cuenta que tengo mala suerte en todo. A ver. No, 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 no. Lo que no tiene pinta es que tenga tronco, mi amigo. ¿Para qué hace poniéndolo ahí? ¿Para qué hace? ¿Qué hace? Y no le da la torre ahí. Es que, ¿estás viendo eso? Es que lo estáis contemplando con vuestros eyes. O sea, ¿estáis viendo eso? Que el mega esbirro no pasa nada. No pasa nada. Llevamos un counter aquí. Que ya puede venir barrico. Y le doy la tablet y gana igual. O sea, os podéis imaginar la cantidad de counter que tengo. Vale. Vamos a quitarle las cositas aquí terrestres. Loco. Pues bueno. Me da tiempo de hacer un ataque al otro lado. Yo creo que no. Yo creo que no. Para hacer zap. No. Voy a hacer un tronquito aquí. Para defender. Y luego hacer el counter push. Es que mirad como la estructura de todo. Bueno, lo importante es que luego se ha ido para el minero. Y al final no ha sido tan así bonito, ¿no? Pero no importa. No importa. No importa, chicos. No importa. Es que os ponéis muy nerviosos con nada. No entiendo. No lo entiendo. Tengo espejo. Puedo hacerle... Puedo hacerle bola de fuego dos veces. No la torre, sino... Bueno, la torre también. Dos torres infernales. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo correcto. Yo lo veo correcto. Vale. Vamos a poner una aquí. Y una aquí para el baby. No, no, no me despega nada. Si esto ya está, ya está. Si es que... Donde hay, hay. Y donde no hay, no hay. Como dijo un genio, chicos. Creo que fue Albert Einstein que lo dijo eso, ¿no? Como la teoría de reactividad básicamente es eso. Miachi le hemos pintado acá. Así que ganamos la partida que antes perdimos con tanta mala suerte. ¿Qué hago con este cofre gigante? Para el cofre mágico sabéis que no le voy a dar. Mucha gente dice, Malcaide, ¿cómo no haces mis click y lo abres? No, no, no. 10.000 likes os va a costar y se va a quedar ahí hasta que no me quede ni un pelo en la cabeza. Así os lo digo, ¿eh? Como no me deis 10.000 likes. Esto es como un secuestro, básicamente, de vuestras ganas de abrir todo. Vale. Games90 nos sacó aquí un mazo muy interesante que no es tan troll, pero me encanta y queréis jugarlo, queréis compartirlo con vosotros y es que es muy nuevo, muy novedoso y quiero jugarlo, ¿vale? Lo voy a jugar, me apetece jugarlo, lo voy a jugar y ya está. Ya está buscando partida. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? No, no vayáis, ¿eh? No vayáis. No vayáis que vamos a jugar contra Diego M, chicos. De Taurus Gaming. Diego M, ¿qué tal? Bailamos un poco. ¿Por qué la gente piensa que les voy a ganar y se pone nerviosa, chicos? Un disruptor. Bueno. Vamos, Diego. Diego Gallo. Eso no lo ha entendido nadie, ¿eh? Ah, bueno. El buen, el buen... Yo no sé ni hablar. La buena ballesta. No, no va a hacer veneno, que... Cualquier va a hacer veneno. El leñador es nivel 12. Porque soy pobre, chicos. Es que no tengo gemas. No tengo gemas. Y es que pensáis que yo, por ser youtuber, aquí tengo gemas. Pongo a acceder a toda la de Gendagis. Esto no va así. Esto, esto, Álvaro. Es el único. Hombre, no. Un saludo, Álvaro. Obviamente. Un crack, un mastodonte, un fiega. Voy a hacerle aquí la... La chiquilicuatre. ¡Uy, el esqueleto! ¡Uy, el esqueleto! ¿Cómo iba con todas las ganas? ¿Lo visteis? ¿Lo visteis cómo iba el esqueleto? Es que no os estáis fijando. No os estáis fijando, chicos. ¿Qué pasa, señor? Pongo una ballestita, ¿no? Pero es que... ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Ojo! Espérate. Espérate. No tengo que hacerlo con la de Gendagis, porque si no... Bueno, realmente no ha pasado nada. Y es que ponéis nerviosos con nada, chicos. No lo entiendo. Vamos. Ok, me desbirro ni llega. ¡Oh! Y Dieguito ha hecho 20 victorias, hombre. ¡Hombre! Bailemos, poquillo. Bailemos. Eh... Se me pone aquí el... Si, yo voy a hacer veneno ya. Si, que tal... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que la pifiamos! ¡Que la pifiamos! Va a hacer crecer el tronco, efectivamente. Hombre, yo vengo propagado. ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has pensado? Que me vas a pillar casi. ¡Hombre! ¡Jeje! A ver, no seas pesado tampoco. No seas pesado tampoco. Es lo que yo digo, ¿no? En todo esto. Vale. Ok, me va a hacer la de... La de la bola de nieve. O sea, la bola... ¿Qué dice bola de nieve? ¿Qué dice bola de nieve? El Markite. Es que... Es que... Es que soy tonto. ¿Qué soy tonto? No hay más. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Le estamos pintando un poquito la boquita. Es que si cambias de línea, pues cambia también de línea. Así es que esto va así. Espérate. Madre mía, vaya peine. Vaya peine. Eso sí. Eso sí. Los duendes, poca broma, ¿eh? Como limpian. O sea, es pesado, tío. Qué pesado. Qué pesado. Eh... Esto aquí. Hacer la de la bola de nieve. Y esto aquí. Aquí. Eh... Vamos, amigo. Vale. Me gustaría ganar esta partida. Es que... Qué cansino. Qué cansino. Dejad eso. Dejad eso. Qué pesado. Bueno. Realmente es buena idea, pero... Me cansa. ¡Oh! Voy a España. ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, se ha gastado... Se ha gastado muchas cositas aquí, ¿eh? Se ha gastado muchas cositas. ¿El Tesla? Vamos a sacar el Tesla. Aquí sí. Vamos a hacerle la bolita de nieve. Un poco de veneno. ¡Uh! Qué bonito. Qué bonito es el amor. ¡Ah, la torre! ¡Ah, la torre! ¡Ah, la torre! Ahí está. Ponga más ballestas, ¿eh? Que tú eres un crack de las ballestas. Diego. Diego Gallo. Ahí está el Tesla. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a saltar torre. Ok, correcto. Ok, correcto. Correcto. Correcto, correcto. Correcto, correcto. He contado con ello, de hecho. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. El Tesla. ¡Uh! La bola de nieve. La bola de nieve. La bola de nieve viene aquí. No, aquí viene un veneno. Venenito. Ya está en modo defensor del pueblo. Vamos a hacerlo tal que así. ¡Ojo! Va fuerte. Va fuerte Diego Gallo. Va fuerte el Dieguito. Tenemos las arqueras pegando donde tienen que pegar. ¡Ojo! Confío. ¡Confío! ¡No! ¡Confíamos! ¿Por qué confiamos? ¿Por qué confiamos hace mucho daño en la ballesta? Yo podría haber empatado, obviamente, la partida. Es que yo no vengo aquí a empatar. Es que yo no vengo aquí a empatar. Diego. Era un maestro, un máquina, un fiego, un mastodonte. Es que es 100%. Así lo digo. Vamos al siguiente mazo, chicos. Que ahí viene lo bueno. Si es que pensáis que habéis visto ya lo bueno. No, no, no. La gente buena que se queda hasta aquí, que se queda hasta el final de los vídeos, siempre se llevan la mejor parte, eso, saberlo, de buena mano. Vaya. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está mi P.E.K.K.A.? ¿Qué estoy viendo? Soy tonto. Estoy viendo batallas mías antiguas. Soy tonto. ¿Por qué? Madre mía. Vale. Aquí está. El mazo de Leinitus. El mazo de Leinitus es lo que realmente uno busca en un mazo, ¿no? Tiene todo lo que hace falta en un mismo sitio. Y lo malo es que no tengo los élites al máximo, que eso es básicamente un pecado, ¿no? Un pecado capital. Pero bueno, o sea, vamos a intentar ignorarlo. Y todos los que jugáis con los élites de rabia, pues es normal que no le deis el like al vídeo, porque veis que yo no soy uno de vosotros. Es que se ve, se ve. Bueno, Devil Inside de Apocalypse. El diablo del Apocalypse. Pero bueno, cálmate, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que estar tan intensa? ¿Por qué esa intensidad? Vale, yo empiezo desde aquí. Yo no soy esa gente que liquea para que le ponerme el pirra encima de un tal. Venga, venga, socio. Venga aquí. Venga aquí. Me da un poco de lagazo y ahí casi le pego una hostia a la pantalla, ¿no? Pero eso, eso os lo dejo que os lo imaginéis y ya está. Vale. No defiende ni el mazo. Loco. Loco. Loco, loco, loco. Es que me gaste esa carta. Ah, bueno. Ah, bueno, señor. Discúlpame. Ah, bueno. Los murciélagos me acaban de hundir el pecho. Es que... Los mazos de Mini P.E.K.K.A. Con Lallador. No los entiendo. No los entiendo. No los entiendo. Hicimos aquí un P.E.K.K.A. un poco al azar. También es cierto. Y lo que hicimos de ahí, pues, es comernos ricamente, ricamente, así, un gole. Pero bueno. Si tuviésemos algo con lo que matar los murciélagos de la bruja, la verdad es que habría sido un problema totalmente inexistente. Pero eso no es un hecho. Ajá. Así que sigue. Así que sigue. ¿Qué vas a poner? Lo malo es que llegue a doble de sir. ¿Pero qué dices? La bola de nieve esta que es mágica. Ok, tío. Pero venga, ya. Es que esto ya es el tilteo. Mígate. El ataque tilte. Ah, bueno. El baby. Mígate el baby. Oh, no. Malcaide baby está balanceado. Mígate lo que acaba de hacer. El baby ese. Si es que me ha defendido. Es que le ha faltado. Le ha faltado un poco. Yo qué sé. Ir y teleportarse y matar a Hitler también. Es lo que le ha faltado. Lo que le ha faltado. Y con decir eso, me acabo de monetizar el vídeo. Ahí al azar. Y que sí, hombre. Y que sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Por favor. Por favor. Por favor. El devil inside, chicos. Nos ha ganado. Y nos hace el baile. Y nos ha hecho un baile después. Nos ha ganado y nos ha hecho un baile después. Es lo que ha pasado, chicos. Es lo que ha pasado. Pero que se viene un mazo más, ¿vale? Porque jugamos uno extra. Como lo visteis ahí. El mazo bonito de espejo. Que fue un poquito... Un poquito fallute, ¿no? Pero bueno. Vamos a jugar, chicos. Con el mazo del cerebro. Porque el ruso. Obviamente ha inventado el mejor mazo del ciclo de montapuerco. Que existe en la historia, ¿no? Que tiene que tener espejo, chicos. Es que no sé cómo no os dais cuenta. Que si un mazo no tiene espejo o clon. No aparece en Tibi Royale. Es que así es como funciona. Entonces, vamos a ver si vamos a ganar contra Yakur. Porque hoy no estamos finos, chicos. Hoy no es de eso. Pero es que cálmate, tío. Es que por favor. Déjame que haga mi intro del mazo antes de ponerme un montapuerco en el puente. Es que ya me ha enfadado. Quería me ha enfadado. Ya me ha enfadado. A ver si viene lo bueno. Madre mía. ¿Tornado? Bueno, mal que no tiene tornado. Porque si no... Me hacía yo aquí un tornado y... No sé qué hacía realmente. No sé qué hacía realmente. ¿Cómo defiendo yo el monta? Eso es una duda que tengo. Si tiene el franco... ¿Cómo defiendo el monta? Es una buena pregunta al ruso. Que es del cerebro, ¿no? Es como se llamaba. Entonces, me gustaría saber... ¿Cómo él piensa que defendemos un montapuerco con esto? ¿Así? Realmente no está mal. Es que se gasta la bola de fuego también. Es que es malísimo. Es que es malísimo. Malísimo. Ahora se viene lo bueno. Se viene lo chido, ¿eh? Es que lo vais a ver. Vámonos. Con el drop y todo. ¡Hostia! Vámonos. El monta el 14 ahí. Paca, 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 paca. Si es que se lo ha explicado. Se lo ha explicado. Tiene un poquito... Ahí está. Tiene un poquito... Un poquito de asquísimo, ¿no? Con su... Pero bueno, por favor. Se ha ciclado de nuevo. Es una duda que tengo. Es posible. Pero dudo que se lo juegue. Ahí está. Te cadea, te cadea torres, chicos. Tiene bola de fuego. ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? Ah, que mi mago muere de bola de fuego. Vamos. Aquí no pega ni una vez. Es que soy buenísimo este videogame. Tiene zap. Vale, me hace falta el mago de hielo. Lo que viene siendo ayer. Vámonos. Vámonos. Salva a la princesa. ¡Uh! Pero bueno, el lanzador de dosis. Es que lo voy a llamar... Lo voy a llamar algo. Lo voy a llamar... Paquito. Y encima luego le reventa la torre. Eso sí, aquí viene... Se viene lo suave, ¿eh? Se viene lo suave. Lo va a zapear. Lo va a zapear. No le da con un golpe. Ah, bueno. Me zapeo. Me zapeo, chicos. Ah, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Voy a la segunda parte de la partida, chavales. Es que me va a dar la bola de fuego el mago de hielo. Si no, hubiésemos ganado antes ya. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Ojo. Vale, volvió un tesla. Pongo un mago de hielo aquí. Ahí está. Ok. ¡Rápido! ¡Qué asco! Me va a ganar el tipo este, por favor. Ok. ¿Es que me descicla? Ok. A ver, ¿qué hagas aquí? Esto aquí. ¡No! No puede ser. No puede ser. Y me hace el emote de CRL. Y si no has visto CRL en tu vida, chaval. En tu vida. Has visto con ese mazo sacado de mi esfínter. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Es que un día se gana, todavía se pierde, ¿no? Mañana es cuando vamos a ganar. Mañana vamos a llegar mínimo a 6.000 copas. Porque me llamo Malcaide. Bueno, a mí no me llamo Malcaide. Pero a fin de cuentas se entiende, ¿no? Dejad vuestro like a este videazo. Donde nos han dado un poquito aquí en la cara. Pero aparte de eso, ha sido divertido. Dejad vuestro like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, chicos. Tenemos un montón de cositas aquí. Aparte de hacer gilipollas, también aprendemos muchísimo por aquí. Así que echad un ojo. Actívate la campanita. Y obviamente nos venimos mañana con más Clash Royale. Ojalá os haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!